Pero el fútbol argentino hoy es campeón de América, hoy es campeón del mundo, y le puede decir a la Argentina, a partir del trabajo de AFA, del respaldo de Alejandro Domínguez y la Confederación Sudamericana, pero sobre todas las cosas de su convicción por pelear por la Argentina, le puede decir que en el 2030 gobierne quien gobierne la Argentina, el mundial empieza acá, en casa, con nuestra selección, jugando para los y las argentinas. Y creo que eso es el mérito a un trabajo recorrido, y tuvimos en las últimas 48 horas, varios idas y vueltas para garantizar que Argentina, Uruguay, un país hermano nuestro, y Paraguay, otro gran país hermano de la Argentina, tengan la oportunidad, a 100 años del primer mundial, de poner en marcha el mundial del centenario.